¿Cómo se ha suspendido el ministro Lorenzo? Y darles todo nuestro respaldo, por supuesto. Y la interpretación de esto había sido tan torcida y equivocada, que hemos tratado de suspenderlo buscando, en todo caso, posponerlo para hacer una mejor oportunidad, donde las aguas y el temperamento a nivel político, sobre todo la oposición, esté más calmo. No era el momento oportuno, entendió el ministro. No era el momento oportuno para hacer algo de esta envergadura y no era el momento oportuno para, en todo caso, hacerlo objeto de un debate político. Nunca se pensó que una humilde reunión, simplemente de amigos, para darle el respaldo personal y moral a los dos ministros, terminara siendo el objeto de debate político, de crítica y de estallido histérico de parte de algunos miembros de la oposición. Ahora, también hubo críticas dentro de la propia fuerza política. Bueno, esos son trascendidos. A nosotros no nos ha llegado nada formal. Son trascendidos periodísticos, yo no le quito veracidad. Simplemente no nos ha llegado nada formal. Nadie me llamó para formularme ese tipo de comentarios que aparecen en la prensa.